Buenas noches, estamos en el stand aquí de Homebeat en el salón del exportador donde le estamos mostrando a las personas todas las soluciones que tenemos nosotros de lo que es en la parte de sonido ambiental, nosotros somos los nuevos dealers para Bolivia de lo que es la marca Bose, estamos con sistemas activos columnas de los cuales tenemos sistemas para 150 personas, sistemas para 300 personas y tenemos sistemas para 500 personas que es el más grande que es el F1 independientemente de eso también estamos nosotros con las soluciones de Samsung Business Samsung Business tiene una propuesta interesantísima que son las pizarras interactivas donde las personas pueden interactuar en una sala de reunión importantísimo para una sala de reunión, esta es una pizarra electrónica slim porque es súper delgada es una pizarra de 65 pulgadas, vienen desde 55, 65 pulgadas, 75 y 82 en esta de acá nosotros al mismo tiempo de ser una pizarra interactiva es un monitor, es un televisor Full HD 1920 x 1280 píxeles entonces nosotros luego de ver un video podemos venir nosotros y venimos directamente para que se convierta en una pizarra común y silvestre como la que teníamos en el colegio entonces las 7 personas podemos escribir todas las cosas que uno quiera y si nosotros tenemos algún tipo de error de la misma forma apagamos como en el colegio agarramos la mano y limpiamos todo entonces nosotros salimos de acá, salimos de la aplicación, le decimos que no queremos hacer ningún cambio no queremos guardar nada, volvemos nuevamente hacia la casita que es la parte del inicio del equipo entonces seguimos nuevamente nosotros con la reproducción de videos y elegimos cual es este video que queremos ver entonces como ustedes verán Homebeat tiene una propuesta muy corporativa aquí en el salón del exportador en la Facebook Cruz 2017 somos como le dije nuevamente dealers autorizados y principales para la línea Samsung Business que son las pizarras interactivas y con Bose profesional estamos con los sistemas portátiles que son sistemas activos columna para auditorios pequeños, medianos, grandes con el F1 y el sistema L1 Compact que es el sistema para que podamos hacer desde karaoke o ambientar nuestra propia casa entonces los esperamos en el salón del exportador aquí en Homebeat, Luis Fernando Parada para servirle